Son dos preguntas durísimas. ¿Por qué matan a tantas mujeres en México? ¿Y por qué los feminicidios casi siempre quedan impunes? Les voy a dar un dato. Cada cuatro horas, una niña, una joven o una mujer es asesinada en México. Cada cuatro horas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y hoy tenemos dos casos concretos, dos casos muy difíciles. El de Victoria, de 23 años, cuyo cadáver fue encontrado en un hotel el día de su cumpleaños. Y el de Mara, de 19 años, que fue asesinada en Puebla tras tomar un coche de la empresa Cabify. Hoy la mamá de Mara, Gabriela Miranda, y la mamá de Victoria, Consuelo Salas, están aquí con nosotros. Gabriel Consuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No puedo ni siquiera imaginarme lo que sería para mí perder a uno de mis hijos. Y ustedes dos están aquí para hablarnos precisamente de eso. Les agradezco muchísimo que lo hagan. Gabriela, déjame comenzar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mara y cómo te enteraste de su asesinato? La vi en el mes de septiembre todavía. Vino a Jalapa a festejar el cumpleaños de su abuelito, de mi papá. Y de ahí, pues, fue el día 8 de septiembre que mi hija Karen, con la que vivía, nos avisó vía telefónica que Mara había desaparecido. Inmediatamente me desplacé para la ciudad de Puebla y, pues, ya de ahí inicia todo el calvario que conocemos. Claro, Mara toma un taxi. ¿Qué fue lo que ocurre después, Gabriela? Así es, toma un taxi de la empresa Cabify y como su hermana tenía todas sus contraseñas, porque, pues, se llevaban muy bien, afortunadamente había muchísima confianza, entonces Karen se mete a su correo y ve lo que le habían mandado de la... lo que manda, ¿no?, el mensaje de a qué hora lo había abordado y todo. Y una vez que no llegó, pues, baja la caseta de vigilancia y ahí corrobora que llega un taxi aproximadamente a esa hora que había marcado la ruta, pero que su hermana nunca bajó del coche. Se comunica a la empresa y, pues, le dan el teléfono del chofer y este le dice que, pues, que la dejó ahí, que la dejó un poquito antes, que porque le dijo que la estaban esperando. Gabriela, ¿tú sabes ya con certeza cómo muere Mara? Sí, 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 las autoridades nos dijeron que fue... bueno, que primero abusaron de ella sexualmente y que la estrangularon. Es tan duro escuchar eso, Gabriela, de verdad, es tan duro. Esa fue su... así fue su muerte. Eh, Consuelo, el pasado 31 de agosto, tu hija Victoria había salido del trabajo a celebrar su cumpleaños número 23. ¿Qué ocurrió después? Sí. Mi hija, como usted me lo acaba de decir, el 31 de agosto sale de la casa, como todos los días a realizar sus labores, porque ella trabajaba, y por la tarde deciden ir a festejar su cumpleaños, su cumpleaños número 23. Pero en el transcurso del día, ella, por vía WhatsApp, me está mandando, este, pues, lo que le habían festejado en su trabajo. Y, por la noche, yo le dije que... que por dónde venía, le mandé un WhatsApp por dónde ella venía para salir a su encuentro, y ella me menciona que... Mario había pasado por ella para que se fueran a festejar su cumpleaños. Mario era su novio. Exactamente, Mario era su novio. Y... no regresó. No regresó esa noche. ¿Cómo muere? A su feminicida, y a él la dejó en el Hotel Nuevo Coapa. A ella la... la degolló. Le lastimó su quijada, porque la golpeó. Y... la quemó con agua caliente. La dejó expuesta al calor por más de 10 horas. Así falleció mi hija. Gabriela Consuelo, quiero preguntarles a las dos si ustedes creen que sus hijas murieron exclusivamente por el hecho de ser mujeres en México. Gabriela. Bueno, yo creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que Mara haya sido mujer, pero bueno, también, obviamente, tiene muchísima culpa el... pues, la empresa a la que mi hija contrató. Porque mi hija en ningún momento contrató a un individuo, contrató a una empresa, a una empresa dedicada al traslado de seguridad. Entonces, obviamente, sí, por el hecho de ser mujeres, pues, abusaron de mi hija, pero también porque el individuo este, pues, no era una persona ni confiable ni segura para estar brindando ese tipo de servicio. Estaba viendo las encuestas, cada cuatro horas una niña, una joven, una mujer adulta, es asesinada en México, de acuerdo con las encuestas de la última década. Consuelo, ¿crees tú que tu hija murió por ser mujer? Pues, yo pienso igual, que si esta persona abusó demasiado, mi hija nunca pensó que esta persona con la que ella compartía muchas cosas, iba a ser su verdugo. Y que el hecho de que él ser mujer, eso le daba a él poder hacer todo lo que hizo con mi hija. Pero, ¿hay algo que podamos aprender, Gabriela, de todo esto? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Con qué te quedas tú? La verdad, no sabría yo qué decirles, porque, pues, yo siento que tomábamos como familia medidas de seguridad en el sentido de cuidarnos, pero creo que desafortunadamente por el simple hecho de ser mujeres, pues, todavía, ahora sí, seguimos, lamentablemente, sufriendo estas pérdidas irreparables. Consuelo, ¿por qué has decidido hablar? ¿Por qué has decidido hacer de este caso algo público? ¿Y por qué insistes en no quedarte callada? Yo decidí, decidimos, junto con mi familia, alzar la voz, porque a mí se me hace tanta injusticia que, después de que mataron a mi hija, ¿por qué me he de quedar callada? Debo, debo de seguir luchando, aunque, como acaba de decir la señora Gabriela, es una pérdida irreparable que a ninguna madre, ni a ningún ser, se le desea en este mundo. Yo nunca me imaginé que fuera a estar padeciendo este dolor tan grande que siento en mi corazón, que ya van casi tres meses de la pérdida de mi hija, y aún no lo supero y siento que no lo voy a superar nunca en la vida. Por eso, a mí, cuando me empezaron a cerrar las puertas, decidí alzar la voz y seguir adelante. Sé que es un dolor irreparable para mí, como madre. Que a mí no me gustaría que en este momento, y comprendo, hoy comprendo cuántas veces y cuántas madres hay como yo sufriendo en la vida. Por eso debemos de seguir adelante, debemos de gritar, debemos de pedir eso que hoy yo vengo pidiendo, justicia para mi hija. Aunque ya sé que, como yo he dicho, voy a voltear hacia atrás y voy a ver ese hueco vacío, como ella una vez me lo dijo, mamá, somos tres en la vida y yo soy la de inmedio. Y hoy volteo y veo ese lugar vacío, pero aún así sé que ella me lo está pidiendo y me lo está diciendo, mamá, demuéstrame que tú puedes seguir adelante. Hoy te necesito porque tú eres mi voz y tienes que alzar la voz para pedir eso, señor. Justicia para mi hija. Justicia para Victoria es lo que está pidiendo Consuelo. Gabriela, en el caso de Mara, ¿se ha hecho ya justicia o no? ¿Qué falta? No, aún no. Ya está vinculado a proceso por privación de libertad y por el feminicidio, pero ahorita tienen que recabar todas las pruebas y presentarlas. Y bueno, es un proceso larguísimo, pero pues en realidad todavía no se hace justicia para mi hija. Pero yo, pues obviamente no voy a descansar hasta que se haga justicia, porque mi hija era una hija muy buena, era buena estudiante, buena hija, buena hermana. O sea, no debió de haberle pasado esta situación. Gabriela Miranda, madre de Mara, Consuelo Salas, madre de Victoria. Gracias a las dos por estar aquí. No saben lo que les agradezco, su valentía para alzar su voz. Gracias a las dos. Gracias a usted. Buenas tardes. Se hacienda una de las entrevistas más difíciles que hemos tenido que hacer en este programa.